La villa de Santa María Ostuma es conocida por ser la cuna de la deliciosa piña. Fruta a la que los habitantes del lugar dedican un festival para que cientos de turistas puedan disfrutar de su sabor e insospechadas presentaciones y preparaciones. Venimos desde San Salvador, es la primera vez que visitamos el lugar aquí, Santa María Ostuma, el Festival de la Piña. Estamos muy sorprendidos y muy alegres de ver todo lo que se ha desarrollado con esta rica fruta que se llama piña. Un equipo de la prensa gráfica descubrió algunos platillos muy peculiares que demuestran la creatividad de los ostumeños en la cocina. La idea fue de ver cómo emprender y ponerle la piña a sacar diferentes derivados a modo de que tener solo yo la receta. A la gente le agrada bastante porque se siente como un atol pero frío, con hielo. Entonces lleva de diferentes ingredientes, pero el especial es la piña con el arroz. Y en esta ocasión nuestra bebida estrella es el vino de lo que es la piña. Este lo preparamos nosotros con lo que es la pulpa de la piña, lo dejamos fermentar aproximadamente por un mes, luego le retiramos la piña. En esto pues el ingrediente obviamente es piña, agua, azúcar, no utilizamos más. El que nosotros hemos traído ahorita lo traemos con cinco años de fermentación. Otro de los platillos más populares son las pupusas de piña con queso y pueden ser elaboradas con masa de arroz o maíz. Si usted se quedó sin asistir a este dulce festival, los lugareños le invitan a no perderse el próximo, que se realizará en el mes de diciembre. Este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com